Hola, nosotros somos el Grupo AXLA, pertenecemos a los grupos artísticos de la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Les deseamos que tengan mucha salud y agradecemos a los que han podido quedarse en casa y para quienes tienen que salir a trabajar. Un agradecimiento enorme por su trabajo es que mantienen vivo a nuestro país. En esta ocasión interpretaremos una canción que se llama Esta Vida, popularizada por el Grupo Tres de Copas, cuyos autores son Raúl Ornelas Toledo, Jaime Flores Monterrubio y José Juan Monroy Díaz. Esperamos que la disfruten y que estén bien. Mucha salud para todos. Esta Vida Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir cuando el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta el olor que tiene la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta el olor que tiene la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta el olor que tiene la mirada de un hermoso amanecer. Música Me gusta escuchar la voz de una guitarra cuidar por aquel antiguo que se fue Sentir el abrazo de la mano clara y llenarme la mirada de acuerdo a su amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces mueva tanto que a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos quita ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y! ¡Ay! Se amaba siempre en un largo continente Y de bonitas a la guardia con canciones divertidas Gracias por ver el video